Aplausos Ana, saliendo del amor Todo el mundo a callarse porque como no tiene orquesta Todo el mundo a escuchar la saeta Aplausos El amor Y La El amor El amor El amor El amor El amor ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito! 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 ¡Ole! La levantadita La levantada, la levantada Levantadito, tiene que levantar tu maniña La levantadita Es que no ves lonchita como se Se cuela ahí en medio Ya te digo ¡Ole ahí! ¡Que bonito! ¿Cómo lo ves? El bonito paso de Cádiz Y el feo de Sevilla ni nada El bonito paso de Cádiz Con olores a un tapumeiro ¡Suscríbete! 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 Gracias.